Este jueves 14 de agosto, en sus realidades, el cine azul, tu basura es mi tesoro, días de cartón, un fruto audiovisual que narra los resultados de la destrucción del aparato productivo argentino, la consolidación de nuevos sectores sociales y económicos que luchan por el control de la basura, sus realidades, el cine azul, sábados 10 de la noche, repetición jueves a las 10 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.